Hay gente que me mira y van creciendo cada día ¿A dónde vas con tu canción? Me dicen mientras paso Tarareando un rock and roll Soy un baúl de sueños, imposibles todos ellos Y no me preguntes a mí que te diré que todos Están a punto de cumplir Para estar medio loco es mejor estar loco del todo Por más que pase el tiempo ya sé que no voy a quedarme solo 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 Acepto mis derrotas pero tengo un par de botas Con las que poder pisar más fuerte a cada paso Más alto si hace falta hablar No hay mago sin sombrero ni banquero sin dinero Esta es mi forma de vivir La decidí hace tiempo Y ahora tengo que seguir Para estar medio loco es mejor estar loco del todo Por más que pase el tiempo ya sé que no voy a quedarme solo 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 No intentes desprenderme de mis melodías al andar No intentes desprenderme de mis melodías al andar No me interrumpas al silbar No traces mi camino que mañana todo cambiará Y no contradigas al loco de andar Para estar medio loco es mejor estar loco del todo Por más que pase el tiempo ya sé que no voy a quedarme solo 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 Solo